Mira el chamigo me quiere robar el red NOOOOO NOOOOO Quiero jugar de carry muchachos, quiero ganar siete partidas Yo me piqué igual man, me chupo un huevo a mi Se vio una rica main mid muchachos A Pablo le gustan las perras Mostra el perro lindo para Pablo No dice que es lindo, dice que ese tiene mi vieja boludo No, has dicho ese perro es hermoso Y cuando yo he dicho ese perro es horrible culiao me has dicho Que sabes vos Si vos tambien te haces el bachero y sos mas fiero que el pingo Se ha enojado cuando le bardio el perro boludo Dengue vos sacas escudo de relique cuando vas a mid Igual voy a ganar con esto Pero como vas a sacar el targon en línea en mid Si, no importa El cree que me va a ganar a mi digamos Pero te voy a hacer pija Del pelotudo Ay mira, doble pal No, doble pal mal Ahí tengo el primero para que Me quites el moderador Quien se evoqué El loco Matias Hoyos Jajaja Un loco flamer, no se que es eso No tenes flash, no tenes flash papu, no tenes flash Como puede tener moderadores flamers Claro, como puede ser si en este stream no se flamea un pingo boludo Oye, yo no estaba tirando las calls Oye, a la madrugada te dicen alguna, lleva amigo Es un trancazo en la boca No, que culeado boludo Que haces a Vayne Que haces a Vayne Que culeado boludo Se me han muerto todo antes de que yo llegue boludo Eran 3 culeado Ay dios mio boludo, son una lacra culeado Porque te juro que el chamigo, de algún lado lo conozco boludo Estoy seguro que ya me he hecho renegar alguna vez este pelotudo Dale, dale, vayan a gankearlo este boludo, ta free Lolarxo Estos vaguitos aquí, nada que vea visto Viene ahí la zona defendiendo mid No se si debería haber tirado bueno Podríamos tirar dos torres No boludo No boludo Che Agustin, el tema que vos me pusiste dice que ya esta en la lista igual No se quien la habrá puesto Dale, la puta que te pario Ah, mia, mia, mia ULTEA 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 No, WTF No boludo, what Todo, todo, todo el team Y ese Y ese ULTEA 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 Amigo, entro el chamiguex. Va el chamiguex. Chamiguex eres tú. Si tiras una R te agradezco. Es muy malo el chamigo, amigo. Mira el chamigo. El chamigo es pésimo, boludo. Sí, yo me acuerdo de ese. Ah, qué cagada que lo hubiera... Oh, man. Ay, el chamigo es muy malo, boludo. Es un hijo de puta. El chamigo. Ah, la concha de la lora, hermano, boludo. La puta madre que me parió, boludo. El chamigo, hijo de puta. No. No. Era antes la agresión, mi querido. ¿Vos has visto ese pelotubudo, culiao? Queda quieto ahí. Ahí. Queda quieto. Pegándole a la torre, culo. El chamigo. El chamigo. Tiene que cargar el gordo choto este. Qué triste, boludo. Qué hacen, hermano. Están quietos, boludo. Es que mi team está quieto, culiao. No, ya es perdida. Ya es perdida. No. Pegá, el chamigo. El pegá, hijo de mil puta. Mío. Mátalo, mátalo, mátalo. El chamigo de farm tiene el pelotudo del top. La concha de mi madre. ¿Por qué son tan chotos, boludo? Pelotudo este que tengo en la botlane. Un, dos, cinco y uno, seis, boludo. Son dos pelotudos. ¿Por qué lo que son? Y la vain mid, no se dice nada de la vain mid. Yo voy 8-6, culiao. Oh, mirá la... Es una delicia, man. Ah, bueno. No mete un AER ese pelotudo, man. Mirá la zona. ¿Qué zona? No, es la ulti de Varus. Por Dios. Ah, lesión de mierda. Mueva en el orto. El Varu ha vuelto a ulti a mal. El chamigo es muy pelotudo. El chamigo, hermano. Es una pija el chamigo, culiao. Yo ya sabía, yo lo conocía a este. Yo me acordaba del chamigo. Que era una pija, boludo. Yo ya había jugado con este gordo. Pero si viste el one shot del malpite, podés ganar lo que sea. Sí. Culiao, se está haciendo a ver. La zona es una pija, hermano. Es que es muy chote ese hija de puta. Dale, dale. ¡Mirá el chamigo! ¡Un pelotudo, boludo! Pero no puede ser tan chote ese hijo de puta. No, es Rato del Azul. ¿Y si vos no tenés que matar todo, culiao con el Vayne? ¡Vale, maten, maten, maten! ¡Mata ya, amigo, hijo de puta! Es una pija, se barro. ¡Concha de la lora, boludo! ¡Es una poronga ese pelotudo! ¡No es así! Es lo mismo que el exao, fachero. Yo no uso la activa porque si no, mis cliqueros para el pingo y me matan, boludo. ¡Sí, por eso es! ¡Sos malo! ¡Sos malo! ¡Pero carreros! ¡Pero carreros! ¡No sabes jugar! ¡No sabes jugar! ¡Es una rata, güey! ¡No! ¡No! ¿Qué culpa tiene el chamigo de que vos no mecaniques bien? ¡No, la puta madre, boludo! Mira el chamigo me quiere robar el red. ¡Noooo! 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 ¿Qué es esto? ¡El chamigo! ¡Qué lacra, boludo! ¡Hay que ser malo, hermano! ¡Ay, Dios! ¡Míralo, el chamigo! ¡Es una cagada, chamigo! ¡Girale el Rey al... al Shen! ¡Ah, falle, chico de puta! ¡Hace la pena! Uhhh... ¡Suscríbete!